Que bien, Opie. Ya te bañé, ya comiste y ahora vas a descansar. ¡Oh, hola! Sí, soy yo, AJ, de Sarity AJ Asi Son. Y hoy continuamos nuestras cápsulas para toda la familia. Pero antes, quiero que se suscriban, nos den like, share y también estamos en las redes sociales. ¡A la estrellita de amor de los soldaditos con un consejito para toda la familia! Nuestro tema de hoy es... ¡Las mascotas! ¡No, Daniel! ¡Te toca a ti! ¡No, Sarita! Creo que es tu turno. ¡Te toca a ti! ¡A 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 ti! ¡Hola! ¿De qué hablan? Es sobre bañar a Coco. Daniel me prometió que la bañaría. Es verdad, pero yo la bañé la última vez. Además, me he encargado en esta semana que no le falte agua, comida y la he sacado a pasear para que haga sus necesidades. Sí, pero yo me encargué de darle amor, cepillarla, jugar con ella y de mantener sus juguetes recogidos. Muy bien, por los dos. Recuerden que cuando ustedes cuidan a Coco, eso no es responsabilidad de papá y mamá, sino de todos. ¡Eye! ¿Por qué tanta responsabilidad si solo es un animalito? Un animalito es un ser vivo. No se puede dejar tirado en un rincón como un juguete. ¡Eye! Tienes razón. Y Coco también es parte de la familia. ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Eye! ¿Me ayudas a bañar a Coco? ¡Todo sea por la amistad! Tener mascotas en el hogar donde hay niños es una buena manera para que desde temprana edad ellos amen a los animales y aprendan a respetarlos. También es una oportunidad para que descubran lo que son las responsabilidades y las obligaciones que esto conlleva. No importa qué animalito tengan, este necesita cuidados y atenciones en las que todos deben colaborar. Este es el consejo de nosotros los soldaditos. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¡Eye! ¡Te tengo un chiste! ¡Dime el chiste! ¿Cuál es el colmo de un oso panda? ¿Cuál es el colmo? ¡Que le tiren una foto a color y salga blanco y negro! ¡Y yo te tengo un chiste también! ¿Cuál es? ¿Cuál es el colmo de un perro policía? ¡Ya sé! ¡Que tengo un dueño que sea ladrón! ¡Ajajajaja! 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 ¡Ajajajaja!